Ya A las 8 tengo que volar, ¿no? Dale, dale, dale Dale, 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 Foxy Tiene, tiene manos arriba Gente, apoyando, apoyando Se lo damos en 3, 2, 1 Cuando rapeas conmigo hasta se te corta la voz Que tienes enfrente a la muerte con su voz Si Si tú ya sabes que yo soy el mejor Hasta por dentro sabes que soy el mejor de los dos Si Y lo sabes, caleta Yo no sé por qué cámaras sujetas En eso tú ya no te metas El primero que no respeto Pero si me respeta Yo no entiendo, tú no eres fuerte No tienes nada, tú eres inteligente Suelta chistes pa' ser suficiente Por eso vas a cambiar Y para siempre Yo voy a hacer que cambies otro plano Porque eres amigo, porque eres hermano En vez de hacer chistes como sano Agarra el rock serio y tómalo de la mano Yo voy a hacer que cuaje No dejes, no te relajes Ahora ya no te bajes Porque crees que Foxy campeona Cuando hay puntajes Porque ahí sí votan de verdad Ahí sí hay jurados de calidad Ahí sí hay variedad Y si tú hablas de los jurados Es porque se las quieres chupar Deja de jugar la forma en la que te improvisa Lojo aguántate y pisa Yo con mi rano pienso darte una paliza Yo pienso que te atores con tu propia risa Me respeto y no me respeta Pero estamos en mi cancha En LZ Yo no te respeto Y tú no me respetas No me de las manos Espera que yo las meta Idiota, ¿quieres ganar por puntaje? Ponerte el terno Y ponerte en viaje Loco, ¿en serio que baje? Yo me voy para cama Tengo pagado mi viaje Idiota, te vengo a ganar, ¿no ven? Que me gano hasta el premio Nobel Me siento narcotraficante, ¿no ven? Porque hoy día pienso llevarme el cartel Loco, en el pin te gano En el suelo te lo escupo Por esas cosas ni me preocupo Por algo no soy del reto Porque hoy día vengo a cobrar los cupos Última Oye, ¿estás vencido? Loco, mi estilo no es divertido Pedazo de malparido ¿Por qué te pones esa huevada? ¿Qué fue? ¿Te has perdido? ¿Qué te ha pasado? Cambia el beat Cambia el beat, multibit, trap, doble tempo De la nada, ¿no? De la nada, ¿no? ¿Por qué te pones esa huevada? ¿Por qué tengo frío, pecholo? Ya, pon el beat, duco Yo no guapo Oye, ahora Conchue eres Ya, pon el beat, duco Cuatro salidas Cuatro salidas Cuatro salidas Cuatro nomás Cuatro nomás Tres, dos, uno ¡Vamos! Oh, mano Te pasas de sano Mientras que ando con todos mis paisanos No tengo cara bonita Porque siempre, siempre voy al grano Ya, per mano Con esa cara de chamo Desde que viniste de Australia Viniste por ese bote más o naitiano ¿Qué fue? ¿Te explotaron? ¿Te usaron para cargar cemento o bolsa de maíz? Loco, estás casi del color de gris Del color de gris Tení cuando viniste de ese huevada de mierda Dicé un examen de caca y pis Porque él trajo la enfermedad de viruela de mono No diga que no Porque lo vi en tu cara de mongolo Sí, mano Y eso no suena Estás que te pasa de pavo Porfa no pases la viruela Última Nega, nega En el villino Viene y te pega Estoy pegado Pero regresé Te aparezco La peste negra No me ganas a mí Hey ¿Entiendes rata? Soy la peste negra Porque si me enfermo Me crece la ñata Sí, habla los chistes Habla de que Australia viajaba Pero cuando viajé a otro continente No conseguí nada Mi familia alejada Mis amigos alejada Pero el rap Estaba que me llamaba Hace tiempo estaba llamando Yo contestando No entendiste Estoy llamando Matando a los altos rangos Tú en el fango Ni siquiera contestando Solo juzmaulando Puntaje Chistes contando ¿Por qué le hablas Como está vestido? ¿No lo entiendes? Solo estás hablando De resentido Hablar con ellos Y hablar con el apellido Es porque en una batalla Tú no puedes conmigo ¿No lo entendiste? Suelta tus chistes Que me explotaron Que me hicieron daño Él te explota Con tus engaños Pero espero que esa mentira No le dure tantos años ¡Tiempo! Minutos ida y vuelta Entre Foxy, Gino, Gino y Foxy Foxy, Gino, Gino, Foxy, Foxy Está sumándolo Voltio Y está Sumare Sumare Voltio dio Sumare Full 0 apuesta Está rápido el muchacho Olipé matemática Olipé matemática Olipé matemática Juro la cuenta 3, 2, 1 Réplica Dos por dos No, cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro salías Opción a una réplica más Sí, cuatro por cuatro Cuatro salías Cualquier beat Puede ser boom, bap, trap Doble tempo Como quiera Ahí Mi querido Dukovic ¿Serían bien nuevos? Y ahora Yo, 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 yo No, no Empieza que termino Como la ronda anterior Donde Dexter empezó Se lo damos, se lo damos, se lo damos En 3, 2, 1 Gino, es que no sé Ni qué contestarte No sé ni qué rimarte No sé cómo improvisarte Ni siquiera te pares adelante Empieza a contar No quiere hacer Beat pararme Al menos me ponen contra cuatro Pa' que esto sea interesante Ven cómo clava Él Ven cómo cambió su nivel Te la clava así Te la clava así El síndrome es él Es que estás Oye, yo te mato en el compás No te pones adelante Dice mi contrincante Vamos a rapear acá atrás Vamos a rapear acá atrás Y lo de él ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde a buen nivel? Estas preparadas no eran pa' mí Estas preparadas eran pa' él Te confundiste Solo porque Sigues con chistes Recuerda que al gallo Y a la gallina No se les confunde Con el alpiste Con el alpiste Y esa huevada ¿Cuándo lo dijiste? Que estupidece En perdón Si me hueví Es que los neros Se parecen Faltaba rimar con MKS Pero esa no funciona En formato FMS Ya la cagué Pa' que FRF Si ya la cagaste Está mal Los puntos me quieres regalar Es que no encuentras Ni tu lugar Y el indexer Que me espera en la final Porque me estás esperando Con él Voy a estar batallando Tú Me vas a estar grabando Y la foto Cuando andé campeonando Ando campeonando Esa rima Es de reserva Mima huevada Si ganaba dexter O él Igual se parece a Leiva Solo que en versión Callao Apeligrao El cabello tan peligroso Que cuando nace El doctor dice No llores tu tarao No llores Te tocaron así Entonces no tienes Ni que mentir Eso no es pa' decir Entonces el doctor Te agarró de Gil Eso no será pa' decir Esas cosas No me pidas a mí Tan alarasco Que hago Que el cartel Delimite cero O sea de Medellín Oye pero que Estás hablando Si Se dan cuenta Lo que este Está rapeando Cuando este nació Lo estaban sacando Y dijo Señores Porque el riñón Está respirando Oye si A la firme Broda Yo te mato Casa sola Mi casa tiene Jada de pollo Cinco meses En la incubadora Tiempo Y ahora Muy buena batalla Jurado ya saben Sumen Resten Dividen Multipliquen Solo si queda Igual La réplica La réplica Si ves ¿Ya está? Ya está Ya está Fulado la cuenta De 3 2 1 Réplica ¿Cuál es la réplica? Dale, dale mano Rápido 2x2 creo que era 2x2 8 salidas Empieza que terminó Gino Y ahora si no se puntúa 2x2 2x2 8 salidas 2x2 ¿Cuál es la réplica? Cualquier beat No, cualquier beat no puede ser 2x2 es bumba Me huevea y me huevea Ah, te digo que se huevea Jura Que valga la pena gente Sáquense la mierda Si, si, si Por favor Pi, pi, pi A la firme Ese jurado Que pendejo Dos réplicas en semis Nunca empecé Llegar tan lejos Porque ahora Es por tus amigos Ya no depende del nivel Sino de tu colectivo Depende de mi colectivo Huevón Si campeón No vas a mi casa conmigo Claro, es que no fue por tu nivel Si lo mandó a la mierda Igual quisieron votar por él Quisieron votar por él Huevón No estás viendo Acá te enseño el papel Acá te enseño el papel Pero para ver los puntos Enséñalo bien Oye mano El firme Que estupidez Puta madre Creo que este huevón Ah no Ah no Estaba al revés Ah no Estaba además Soy tan pendejo Que lo voy a cortar Oye no seas maldito Chato Gracias de origami Hagamos un avioncito Un avioncito Que está dado Aquí en el papel Y no eliminado Oye Y eliminado Esta huevón Tiene que cuidarse No contaminen Son tarados No contaminen Son tarados Porque el papel Rima reciclado Reciclado Cállate huevón Dejen de balabarme Y respeten mi vacilón Y respeten mi vacilón Y su vacilón Es que lo grabe en dos A la firme Que ya palteaste Toma Porque sé que la cagaste Toma Porque sé que la cagaste Oh mano Eso se entrega el CRF Cállate Oh espérate Oh por favor No lo voten No lo voten No lo voten No lo voten Oh déjalo ahí Por favor No lo voten Déjalo ahí Déjalo ahí Eh Oh Juten los pedazos Está mal Esa es la cagada Estos huevón No lo voten No lo voten No lo voten Juraos No hay réplica Por la mínima No quiero ser ustedes Juraos Desde tres Desde tres Juraos La cuenta de tres Dos Uno Foxy Palmas para ahí No gente ¡Gracias!